Ten cuidado que mi corazón está en tus manos, hoy me bajas las estrellas y mañana el sol, la dulzura de tu voz me domina el alma, solo basta una palabra y ahí estoy, amándote en tu cuerpo, perdiéndome, respirando el mismo aire que respiras tú, amándote, tus antojos cumpliéndote, nadie eres como tú. Amanece y otra vez quiero estar contigo, pido a Dios que el viento sople a mi favor, la dulzura de tu voz me domina el alma, solo basta una palabra y ahí estoy, amándote, en tu cuerpo, perdiéndome, respirando el mismo aire que respiras tú, amándote, tus antojos cumpliéndote, nadie eres como tú, amándote, en tu cuerpo, perdiéndome, respirando el mismo aire que respiras tú, amándote, tus antojos cumpliéndote, nadie eres como tú, amándote, nadie eres como tú, amándote, amándote.